Estás usando tu voz para decir lo que alguien más quiere escuchar No estás usando tu voz para decir lo que tú quieres decir, cabrón Que para eso es Tu voz tiene una razón de ser Y tu discurso y tu mensaje tiene una razón de ser Lo que sea que hagas La manera en como tú piensas en tu cerebro Es la manera que tú deberías comunicar Y así nada más muchachos Es como estamos llegando Nueva semana Nuevo video del Paine Ya me están gustando los martes Martes 8 de la noche Están circulando estas nuevas secciones Entonces para que estén bien truchas Ya guacharon el podcast de la semana pasada Por ahí se los dejamos No sé dónde va a estar apareciendo Pero por ahí la primera pinche tarjeta Es el podcast de la semana pasada Que ya saben Estamos estrenando episodios todos los jueves y viernes Omar sube por ahí Jueves en la noche Le soltamos el podcast para que se desvelen Y luego le soltamos el radio en Spotify Primera hora en la mañana los viernes No, esto ha estado funcionando Y parece que la están pasando bien En República Checa La gente está muy agradecida con estos horarios Pero bueno, entonces Ok, nueva semana Nuevo video del Paine y chamacos Hoy les vengo a contar sobre Pues el título del video Por ahí lo dice No, este es el mejor consejo que he escuchado Les voy a dar toda la historia Y ya después al final, ¿no? Mientras tanto mantengamos un poco el misterio Veamos de qué pedo Este es el mejor consejo Que yo he escuchado en mi vida ¿Qué lo convierte en el mejor consejo Que yo he escuchado en mi vida? El hecho de que aplica Para varias situaciones En las que yo me he enfrentado Obstáculos en mi vida No es tanto un consejo Sino es más bien como una revelación Yo al escuchar esas palabras Me quedó clarísimo el mensaje Que la persona estaba tratando de decir Y a raíz de eso Yo lo escuché en el 2015 A partir de ahí No es como si mi vida cambió Pero la realidad es que Sí mi vida ha cambiado Tomando pequeñas decisiones Enfocándome como en estas palabras Recargándome en este pedo Para poderme motivar Para poder salir adelante Para poder decir ¿Sabes qué? Quizá estoy tomando una decisión Muy precipitada Por ejemplo, personalmente Yo lucho mucho con la idea de mí Que tienen las demás personas La imagen que uno está Siempre tratando de dar Que en las redes sociales En los videos En todos lados Como que siempre tratas de cuidar, ¿no? Y de tener la imagen más cool Al final del día no quieres que la raza piensa que eres un pendejo Solamente todos somos personas Tratando de mostrar Lo chidos que somos O lo chida que es nuestra vida O las cosas tan grandes que hemos logrado O las aspiraciones tan honestas que tenemos Tú decides cuál es la imagen que quieres dar Pero pues es una imagen que tú das Y a raíz de eso Pues existe ya una carga De pensar, ¿no? Y cómo me van a ver Si publico esto Y si digo esto Será entonces lo correcto Para opinar Esto me detiene a mí mucho, ¿no? Hasta que ya después Hace un par de años Entendí como No es el universo conspirando Y no es la gente solamente pensando mierda de mí Y tirándome mierda Que la realidad es que no eres tan importante, cabrón O sea, si te dieras cuenta Lo poco que la gente habla de ti Lo poco que cruzas la mente de las demás personas Te dejaría de dar pánico Lo que piensen los demás, ¿no? Por lo menos así me pasó a mí Y es algo con lo que yo luchaba mucho Hasta que dije Bueno, total Si les date, chingón Y si no les date Pues ni pedo Y también ponte a pensar ¿Cuántas veces tú al día Piensas en lo que hace alguien más? O estás juzgando a otra persona La realidad es que no pasas tu tiempo en eso Por lo menos yo no gasto mi energía en ese pedo Yo más bien todo el puto día Estoy pensando Que si la marca de ropa Que si Say Ocean Que si los chongan Que si el canal Que si el podcast Que entonces hay que hacer esto Déjale marco a mi vieja Hay que checar todo Hay que sacar una rola nueva Hay que juntarnos a ensayar Así como en mi vida Es la vida de todas las demás personas Tienes que ir a trabajar Y tienes que ir a la escuela Tienes que estar atento en muchas cosas Y la realidad es que La mayoría de las personas Que están tratando de vivir una vida chida No están preocupadas Por lo que las demás personas Estén pensando Por las ideas que los demás se vayan a hacer Solo estás tratando de dar Lo mejor de ti Y al final del día Eso debe ser suficiente para ti Y cuando eso es suficiente para ti Entonces dejas de verte reflejado en los demás Las ideas que los demás puedan interpretar de ti Pásan a un segundo plano Y entonces ya las puedes hablar con más calma Si alguien te externa Oh, ¿sabes qué? Pienso que eres un pendejo Tú puedes decir No, pues yo pienso que no soy un pendejo Porque hago todas estas cosas que me gustan Que me hacen sentir orgulloso Que me hacen sentir satisfecho Y que creo que merece la pena compartir Por ese lado yo luchaba un putero Y también me frenaba como la vergüenza ¿No? De intentar cosas nuevas ¿Qué va a decir la gente cuando esto salga? Cabrón, todavía ni lo terminas Todavía ni siquiera empiezas a desarrollar tu idea Y ya estás pensando ¿Qué va a pensar la gente? Entonces no puedes estar fluyendo de la misma manera O sea, no estás concentrado En qué es lo que estás haciendo Estás concentrado en qué es lo que va a pensar la gente Después de eso Y la realidad es que Eso solamente mancha tu proceso Y eso no te deja avanzar Te convierte como en una persona dependiente De la atención de los demás Y es cuando tu expresión Deja de valer la pena tanto Estás usando tu voz Para decir lo que alguien más quiere escuchar No estás usando tu voz Para decir lo que tú quieres decir, cabrón Que para eso es Tu voz tiene una razón de ser Y tu discurso Y tu mensaje Tiene una razón de ser Lo que sea que hagas La manera en como tú piensas en tu cerebro Es la manera que tú deberías comunicar Explícales a los demás Para que te entiendan Pero tampoco No le pongas tanta importancia A cómo te juzgan Porque la realidad es como a ti No te parecen tantas cosas Que los demás piensan O tú piensas tan diferente Que otras personas Pues las otras personas También piensan diferente a ti Igual no les gusta Pero mientras sea honesto Tú no vas a sentir Ese vacío en el estómago Que sientes cuando haces algo Para darle gusto a alguien más Y al final te das cuenta Que esa persona Ni siquiera estaba esperando eso Y nada más quedaste como un pendejo Nada más te traicionaste a ti mismo Nada más intentaste hacer algo Con lo que ya sabías Que no estabas cómodo Algo que desde un principio Tú sabías que no iba a funcionar Que de todos modos presionaste Para tratar de darle gusto a alguien más Que alguien más Ni siquiera está poniendo atención Muchas veces Yo batallaba un chingo con esa parte Hasta que ya después Como que entiendo un poco Que de eso se trata lo nuevo De aprender wey O sea nadie nace sabiendo todo Entonces aprender es parte De un proceso Que toma tiempo wey Si lo haces a la primera Y te haces el mejor truco Muy posiblemente fue como El burro que tocó la flauta Muy posiblemente fue una coincidencia O quizá ese es tu mayor truco Número uno Y repítelo todo el tiempo Que es algo Con lo que yo seguía batallando Por ejemplo Cada que intento algo nuevo Y cada que aprendo otro truco Ya sea como escribiendo Tocando la guitarra Descubrí un acorde Me hizo sentido por fin una frase Que estaba tratando de aterrizar Cada que estoy tratando De aprender a incorporar Habilidades nuevas Me pasa que me emociono Un chingo al principio Y ya cuando por fin Me sale el truco Lo empiezo a repetir un chingo Es como piénsalo Como si un día Escuchas una rola Bien pasa de verga Y no lo puedes creer Y entonces escuchas 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 Y la quemas La pones 15 veces diferentes Todos los putos días Todo el mes Te va a hartar la rola Y eso me pasaba a mi Con los trucos O las habilidades nuevas Que yo trataba de incorporar A mi set de habilidades Que yo pensaba Que ya dominaba Como que aprendía un truco nuevo Y entonces ya Sacaba un acorde Que no conocía Y entonces escribía 4 o 5 rolas Que eran la misma rola Por miedo a salirme de ahí A decir Ok ya descubrí algo Que está chido Ya me siento yo cómodo con esto Quizás estoy obteniendo Una respuesta positiva En las demás personas Me parece que por aquí Hay que darle Ahí el truco deja de ser Algo que te gusta Y se convierte en algo Que funciona Que algo que te gusta Puede funcionar completamente Pero para mi personalmente Es donde empiezas a perder Un poquito el chiste Si ya sabes exactamente Que va a funcionar Hay una parte de mi cerebro Que me dice como De por otra cosa Tratar de no hacer lo mismo Que se está esperando De mi mismo Y es en este punto En donde me hace sentido Estas palabras Que escuché En el 2015 O sea yo escuché El mejor consejo Que yo he escuchado en mi vida Me hubiera encantado Recibirlo a mi personalmente Y he recibido muchísimos consejos De muchísima raza Que yo admiro Que respeto Que quiero un chingo Empezando en la familia Gente que admiras Compas Personas que te rodean Mi vieja Hay mucha gente Como que me ha dado Muchos consejos muy válidos Este especialmente Ha resonado en mi cabeza Durante muchos años Y yo vuelvo a estas palabras Cuando me da miedo Intentar algo nuevo Trato de recordarme Estas palabras Yo lo escuché En el podcast De Bill Burr Que es mi comedante Favorito de la historia El güey tiene un podcast Desde hace como 10 años Quizá más O sea en los tiempos De MySpace El güey ya subía sus podcasts De 10 minutos a MySpace Yo no lo escuchaba Lo conocí como en el 2011 Cuando empezó Como el primer boom De los podcasts gringos Conocí a su stand-up Y me mamaba Y me enculaba Yo decía Este güey es la verga No es posible que piense tan perro Conforme han pasado los años El güey ha ido evolucionando Y yo he ido creciendo Con ese güey Cuando yo lo empecé a escuchar Era una vez a la semana Y ahora ya son dos veces a la semana Una parte muy importante De mi cerebro Solo escuchando la mierda Que está diciendo Este güey No es un podcast serio No es un podcast de motivación Este güey es un comediante Que se graba tirando mierda Soltando la lengua Y que dice ¿Sabes qué? Ponle a grabar Y me voy a dejar ir una hora Un día picándole A la aplicación De las pinches podcasts Me salió Dije Ah no mames Que este güey tiene un podcast Me enamoré Y no lo podía creer Y entonces se convirtió Como en mi religión Auditiva ¿Sabes? O sea llegué a un punto En donde las mismas rolas Ya me habían hartado Y yo usaba el camión Para llegar al trabajo Durante hora y media De ida Hora y media de regreso Necesitaba llegar No hypeado güey O sea yo llegaba primero Escuchando ahí Tu remember Y la madre Soltar vergasos Hasta que me di cuenta Como no güey De verdad Necesito llegar al trabajo Con una cabeza clara Relajado Habiéndome cagado Risa de un chiste Fue cuando descubrí los podcasts A raíz de eso Descubrí el de este güey El de Bill Burr Se llama Monday Morning Podcast Sale obviamente Todos los lunes en la mañana Y hay otro Que se llama Thursday Afternoon Podcast Que sale los jueves en la tarde Estaba erguísima Mi mamá No mames No lo puedo creer Este güey trae la verdad Y tiene un crecimiento personal El güey increíble O sea si ves sus primeros especiales El güey habla de mucha mierda Pues de güey joven ¿No? Y ahora que el güey Tiene dos hijos Está casado Puedes ver cómo está madurando La manera en la que Él hace su arte Y la manera en cómo se expresa Y eso es algo Que yo le admiro muchísimo Y aspiro a eso ¿No? Aspiro a que mi discurso Haga sentido con mi edad El mensaje que yo esté tratando De dar sea congruente Con lo que yo estoy haciendo No estar hablando de hipocresías No estar imaginándome escenarios Que no me corresponden La trayectoria del Bill Burr Es la de un güey muy honesto Que se pegó A lo que él confiaba A lo que él creía Y se tardó un poquito más En reventar que muchos estando peros Pero la neta ahorita El güey la está rompiendo Pasada verga Tiene muchos años pasándose de verga Muchos años siendo muy popular Y eso es una consecuencia De la honestidad Con la que el güey Ha llevado su trabajo Y de lo honesto que ha sido él Para poder enfrentarse a las cosas Y poderlas expresar Algo que yo admiro muchísimo Y es algo a lo que aspiro Y cuando yo vi que tenía ese crecimiento Entre sus materiales de stand-up Dije no mames Necesito escuchar este podcast Una vez a la semana Necesito saber cómo piensa este güey Y rindió frutos unos años después Todo el tiempo está buenísimo Todo el tiempo me cago de risas Voy a dejar las órdenes Y tengo que caminar una hora Me echo el podcast Y voy a abrir mi ruca Pues me pongo el podcast Para escucharlo Lo consumo todo el tiempo El güey al final del podcast Tiene una serie de preguntas Que habla 40 minutos O sea solo se trata Como de deportes al principio Y ya después cuenta sus chistes Habla de música El güey toca la batería Y además el güey habla mucho Como de su estilo de vida Y es muy honesto al respecto El güey te dice Pues güey el otro día fui Y estaba el cabrón de Guns N' Roses No lo podía creer Y lo mamo Y entonces después Lo ves como un par de años después El güey tiene de invitado El bataco de Guns N' Roses Que es su banda favorita Y de alguna manera Tú sientes como que estás creciendo Con el güey Y dices no mames O sea este vato Se ha mantenido muy honesto Y ha ido creciendo Haciendo puras cosas que le gustan ¿No? Quizá cosas que también funcionan Pero lo primordial Lo intrínseco Tiene que ser que te guste Siempre le preguntan De que mi morra Son problemas como casos de la vida real Cada quien manda su pregunta Pide un consejo Y este güey es muy claro Y te dice Yo soy una basura Soy una escoria Reprobé todas en la prepa Yo no sé nada de la vida No leo Por lo menos el güey Hace su disclaimer De güey No soy un experto Si tu problema es muy serio Quizá deberías consultarlo Con un profesional Pero te puedo tirar paro Porque se trata de entretener A la raza una hora ¿Y cuánto tiempo más puedes hablar Cada semana de fútbol americano? Necesitas también Involucrar a la raza Yo espero con ansias Los problemas Porque luego no tienes que escribir Es como una pregunta En Yahoo Respuestas No hay vez que tú Tienes una duda Y la escribes Y obviamente hay un pendejo Que le pasó exactamente El mismo problema De la misma manera Tan específica Y ese güey Si se tomó la molestia De preguntar Y tú puedes leer Las 10 o 15 respuestas diferentes Es lo mismo que yo hago Con el podcast de Billboard Pienso como Ah mira Estos pendejos Ya les pasó el mismo pedo Exactamente De que no mames Estoy reprobando en la escuela Cómo me pongo las pilas O ya subí de peso Bien cabrón Cómo tengo la motivación Para tener un régimen alimenticio Problemas que a todo el mundo Le pueden pasar Entonces hay unos que dices No mames güey Esto sí es un problema serio Hay otras que no tienen Nada que ver con Cómo piensas tú Pero de vez en cuando De repente Encuentras unas preguntas Con las que te identificas Y puedes escuchar el consejo Como si te lo dijeran a ti Eso fue lo que me pasó A mí con ese consejo Era una pregunta Sobre un cabrón Que tenía 25 años Y se había equivocado De carrera güey Entonces yo tenía 23 O 24 Por ahí Por la zona No me acuerdo Qué mierda había estudiado La basura Ahora resulta que el güey Quería ser doctor Entonces la pregunta del güey Era No me llena tanto Pero mantiene pues Mis cuentas pagadas Tiene contento a mi familia La gente alrededor de mí Está orgullosa Pero me gustaría Intentar la medicina El problema es Que pues van a ser Cuatro años de internado Y la chinga De como que el güey lo explica Y al final el güey Necesitaba cinco años Digamos De alguna manera Entonces el vato decía Güey Lo que me conflictó a mí Es que aunque empiece hoy A estudiar medicina De todos modos No voy a ser doctor Hasta que tenga 30 años Güey ¿Qué me recomiendas tú? O sea que ya lo deje pasar O que me ponga las pilas De una vez Puede que en tu cabeza Sea una respuesta Súper lógica De decir güey Pues chingale Y a ver qué pasa Pero este güey Lo puso de una manera muy clara Y por eso es el mejor consejo Que yo he escuchado Güey El tiempo de todos modos Va a pasar Tú decides cómo llegas A los 30 güey El tiempo va a pasar Güey Van a pasar cinco años Tienes en tus planes Seguir vivo a los 30 Entonces deberías hacerlo güey Deberías estudiar Porque entonces Cuando tengas 30 años Solamente vas a voltear para atrás Te vas a cagar de risa Y vas a decir No mames Claro que sí güey Qué bueno que lo intenté Ahora tengo 31 años Y tengo un consultorio güey Ahora tengo 32 años Y ya salvé la vida de un cabrón Así va a ir pasando el tiempo Y tú puedes ir acumulando Los resultados de tu trabajo Y de todos modos Si lo intentaste Y no te gustó Y a los 28 güey Se dio cuenta De que la medicina No era lo suyo Y se sale Por lo menos Ya se sacó la espina De la medicina Y es algo que no le va a estorbar Por el resto de su vida No se va a estar preguntando Si había tomado el camino correcto O no A mí me voló la cabeza Y fue cuando decidí Irme sobre todos mis proyectos No en ese momento Si no yo ya tenía Un camino recorrido Necesitaba quizá Una pequeña motivación extra Y la encontré ahí Lo guardé como algo importante Como palabras Que yo necesitaba escuchar Pienso güey Claro que sí O sea el tiempo De tomos va a pasar No sé si empezar mi banda Ahora No sé si sacar estas rolas Güey ¿Qué prefieres? En un año Tener 15 rolas escritas Que quizá no te gusten tanto Pero ya vas 15 rolas adelante O seguir en un año Poniéndote la misma peda De puto estrés De que tengo tanta ansiedad Que no sé qué chingas Pues tienes ansiedad Porque no estás haciendo nada Por ti mismo güey Por muchas otras razones también Pero en caso personal Mucho de mi ansiedad Se construye de las cosas Que yo estoy pensando Y que mi cerebro Quiere ir a toda velocidad Pero pues también Mis capacidades Y los tiempos Y la burocracia Y algunos procesos No me permite estar Comunicándome de la manera Tan rápida como me gustaría Entonces yo me lleno de rolas Y me lleno de proyectos Y me lleno de cosas Que no pueden estar saliendo Todas al mismo tiempo ¿Qué prefiero güey? Darle tiempo a las cosas Que las cosas vayan saliendo Conforme vayan teniendo que salir Mientras tanto Yo me puedo estar asegurando De que todas esas cosas Mantengan un estándar de calidad Mantengan un estándar De honestidad Del más alto Siempre una campaña Detrás de ellas Mantengan siempre una estrategia Que tengan un mensaje detrás Entonces ya no me preocupo Tanto por pensar ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar mañana? Sino me preocupo ¿Qué puedo hacer hoy? Para que mañana Entonces no me esté cargando La verga Para que mañana No esté nada más Lamentándome Arrepintiéndome Durante muchos años De mi juventud Viví aterrado De que no me quería arrepentir Y viví al límite Hice muchas cosas Muy arriesgadas Muy pendejas también Hice muchas cosas Que quizá no iban tanto Con los principios Que yo tenía Solamente bajo el fundamento De que yo no quería Conformarme Que yo quería Que yo quería como Lograr un chingo de cosas Y no quería darles el tiempo No las quería dejar madurar Entonces ahora me queda claro Que de todos modos El tiempo va a pasar Y mi plan es Seguir estando vivo O sea si me muero Mañana pues chingaron A su madre los planes Pero por lo menos Ya estaba en mi cabeza sucediendo Muchos ya están empezados Muchos estamos a la mitad Y unos que ya están terminados Solo están esperando Ver la luz del día Hay muchas cosas Que yo me pude sacar De la cabeza A raíz de pensar Que el tiempo De todos modos va a pasar De todos modos Un día voy a tener 30 Este año voy a tener 30 Como el marisco Que ya tiene 31 Casi ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya rozando ese tercer piso Lo tengo por aquí Todavía me Me le escapo al Terry Pero bueno Este año voy a tener 30 Cuando tenía 25 Me aterraba la idea De tener 30 Y ahora no me puedo Sentir más cómodo Con la vida que tengo ¿No? Y ahora ya solamente digo Que bueno cabrón No mames Que tuviste los huevos De hacer un chingo de cosas Que bueno Que no dejaste Que los miedos Te atraparan Muchas de las cosas Que yo tenía en mi cabeza Muchos de la gente Que yo pensaba Que me iban a ver Como un pendejo Ya después acercan A decirme que está bien perro O solamente nunca En sus vidas Me los volvía a cruzar Y nunca volvió a pasar nada Cuando ya te quitas Como las cortinas externas Te das cuenta Que realmente Solamente son tus miedos Solamente es tu ansiedad Solamente son tus ganas De encajar Tus ganas De no quedar como un pendejo Y la realidad es que El margen para quedar Como un pendejo Es muy grande O sea no tienes Por qué estar preocupándote De lo que la gente Vaya a pensar de ti Sino más bien Por hacer las cosas Que a ti te laten No tanto las cosas Que funcionan Cuando encuentres Por fin las cosas Que a ti te gustan Y las cosas que funcionan No las dejes de trabajar Y de todos modos Tu cuerpo Si ya estás trabajando Y a ese ritmo Tu mente Tu cabeza Te va a poder estar Avisando cuando es tiempo De intentar algo nuevo Cuando sea tiempo De intentar algo nuevo En lo que sea que tú hagas Solamente recuerda Que de todos modos El tiempo va a pasar Entonces ¿Qué prefieres? En un año Haber tenido ya La tienda de mascotas Más exitosa De toda la pinche condesa Y les das pinches Nieves de cacahuate A los perros Y la chingada Y les pintas las uñas O solamente estar Con la pinche espina Pensando como Ah es que me caga mi trabajo Y ojalá que un día Abriera este pinche negocio O no mames La neta es que Siempre había querido Estudiar cocina Me amaría Poder sacar un pinche pie Del horno bien pasado Verga Una lasaña bien cerda Y la neta es que Mejor la fui a comprar Y nunca me di a la tarea Y ahorita vienen mis suegros Y estará bien pasado Verga A sorprenderlos Diciéndoles Como soy la verga En la cocina Mamma mía Por el amor de Dios Y de todos modos Te la pelaste Y ya pasó el tiempo Y ya están tus suegros Y tú no sabes Cómo hacer una lasaña Aplica en mi cabeza Para muchísimos aspectos De la vida Y es por eso Que a mí me mama Me mama ese wey Me mama ese cabrón Me gusta un putero Como piensa Siento que las conexiones Que hace su cerebro Son muy similares A las que mi cerebro hace Y aprecio mucho La apertura del wey A estar como ayudando a la gente Bajo su disclaimer De basuras O sea Ni me pongan atención Yo no quiero que se metan En un problema Por escuchar mi consejo Pero pues Ese mismo libre albedrío Es lo que hace Que valga la pena Un consejo Para mí El mejor consejo Que yo he escuchado Es que el tiempo De todos modos va a pasar Levanta tu culo de la silla Y ponte a hacer Lo que sea Que te mueres de ganas Por hacer Fear right Everybody's in the people Así que con esto Terminamos Una nueva semana Un nuevo video Ya saben Yo los voy a hacer El siguiente martes A las 8 de la noche Recuerden que este jueves Viernes en la noche Sale un nuevo episodio Para que estén bien preparados Por ahí en YouTube En la noche el jueves Y el viernes en la mañana Para que más les gustaría Aprovechar esta sección Que les gustaría ver por aquí Y yo me voy a poner bien pilas Ya saben A contestar comentarios A leer que pedo Y pues para tratar De hacer más contenido En este pedo Pásense a la tienda A ver si se les pega una ticha Recuerden que Estamos con envíos A todo el pendejo mundo Entonces cualquier cosa Por ahí www.loschutgon.com A ver si se les pega algo Las rolas ya están Más cerca que nunca Las podemos oler Estamos ya nada más Tratando de Ajustar detalles de fechas Las rolas están listas El video está listo Ya todo está listo Solamente estamos Afinando los últimos detalles Para ponernos bien pilas Con estos lanzamientos Y pues nada Perrazo Fiorite Sabor Para ponernos bien pilas Para ponernos bien pilas Para ponernos bien pilas